Hoy ha sido una jornada al menos matutina, muy movida en el Poder Judicial, pero más que todo en las instalaciones en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que hoy, desde tempranas horas de la mañana, decenas de funcionarios y jerarcas judiciales se acercaron para presenciar el inicio de la Corte Plena, que estaba para las 10 y minutos de la mañana. Estamos hablando del director del OIJ, en este caso Interino Francisco Segura, el jefe del Ministerio Público Jorge Echavarría, la directora y también encargada de la Defensa Pública Marta Iris Muñoz, en fin, decenas de funcionarios, jueces, fiscales, se acercaron con el fin de tener un acercamiento. Escuchemos. Bien, estas palabras o estos vítores fueron propiciados por Marta Iris Muñoz, precisamente la encargada de la Defensa Pública, y una de las más fervientes críticas de la decisión que tomó, en este caso, la Asamblea Legislativa, con 38 votos de no reelegir al magistrado Fernando Cruz Castro. Los magistrados también tomaron la palabra, así como el mismo jefe del Ministerio Público, quienes se arremetieron duramente contra la decisión de los diputados. Escuchemos en este orden a don Jorge Echavarría, Marta Iris Muñoz, y también a los magistrados, el presidente de la Corte, en este caso, estamos hablando de Luis Paulino Mora, Gilber Armijo, y por supuesto, José Manuel Arroyo. Escuchemos. Sí es una forma de debilitamiento y resquebrajamiento del orden constitucional, porque desde el momento en que un poder de la República utiliza la amenaza y la opoacción para someter a otro, está recurriendo a una vía de hecho, no a una vía de derecho, aunque el acto en el que se base sea una actuación administrativa. Pero el mensaje que se le envió al país fue clarísimo. ¿Qué es lo que pretenden? Que los jueces vayan a pedirle permiso a los diputados de su fracción para ver si es correcto o no su razonamiento conforme al sentido político. Ese es el mensaje. O sea, si eso no es un resquebrajamiento de la democracia y del orden constitucional, por favor, díganme de qué estamos hablando. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí muy seriamente. Estamos diciéndole al país, alerta, porque no podemos irnos por esta ruta porque lo que nos va a llevar es a la confrontación social. O sea, nosotros lo que le estamos diciendo al país es, por favor, respiremos profundo, hagamos un alto, razonemos, dialoguemos. Una democracia se hace y se construye con base en el diálogo, no con base en la amenaza y la coacción. A nosotros en estos momentos vamos a valorar la posibilidad, si don Fernando nos lo permite, de ver si se puede pedir alguna medida cautelar ante la corte. Porque claro que se violenta la independencia aquí judicial y sobre todo, bueno, no es posible que un profesional de carrera, de trayectoria, respetado y reconocido, a nivel nacional e internacional, de un día para otro lo manden para la casa. Sin dar razones ni fundamentos de por qué no lo religieron. Eso no puede ser. El mensaje de esa llamada de atención en la forma en que fue hecho es una clara amenaza a la independencia judicial y a los cimientos de la democracia misma. Se trata de una burda excusa para buscar una línea de pensamiento y actuación complaciente de que esa mayoría todo lo puede. Especialmente callar al disidente, es decir, silenciar a la rica diversidad democrática, todo en nombre de una gobernabilidad mal entendida o manipulada. Este país no se merece lo que ha ocurrido. Y no se merece lo que ha ocurrido no porque a don Fernando no lo religieran, que es una competencia que tiene la sombrera legislativa. El problema es con los argumentos que no se reelige a don Fernando. La independencia del juez es uno de los factores que más ha sido pisoteado desde mi punto de vista bajo estas condiciones. El mensaje que se manda es que la honradez, la independencia y la objetividad pueden ser pecados capitales por los cuales se puede sancionar a un funcionario judicial. La historia es larga y no me voy a referir a casos concretos, pero desde hace ya tiempo alguna inconformidad en sectores políticos partidarios con algún rayo se ha querido traducir en un castigo para la persona que no ha complacido ciertos intereses. Bien, la silla vacía precedió esta imagen a los aplausos por parte de los magistrados que escuchemos. Descudieron de esa forma lo que era la sesión de corte plena de esta mañana. Bien, mientras esto sucedía en el edificio principal de la Corte Suprema de Justicia, los servicios en general, no solamente en este circuito, sino en todo el país, funcionaron de manera normal. El llamado que realizaron las autoridades judiciales para que se manifestaran los funcionarios tuvo eco, pero principalmente en la forma de vestir. Muchos funcionarios llegaron vestidos totalmente de negro o con alguna prenda negra o bien en sus despachos habían lazos negros también que de alguna manera servían para hacer manifiesta su protesta por la no reelección del magistrado Cruz. Conversamos con algunos de los ciudadanos que realizaban las diferentes actividades o bien trámites judiciales y no manifestaron mayor problema. Incluso tuvieron que hacer algunas vueltas en varios despachos sin ningún tipo de problema. Tanto así que denuncias, también la hoja de delincuencia que es normalmente gran cantidad de personas acuden allí, transcurrió de manera normal.